¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! La que está comprando, la que se va a hacer no, es otra más grande. ¡Ahí no! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hasta la sapata! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pawaii! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, queda el supo! Tiene que sequear un favor. Hola, ¿oh, dónde están? Sí, en послед mån a hoy le ayudó convuelto con Francisco del Perio. y también ayúdenme con las facturas originales porque no me hizo llegar a la oficina porque no me hizo la oficina original que fue ese error y también las preguiñas me las hagan llegar a la oficina y a la camaronera para que ellos me hagan llegar esas físicas mira a mí que quiere que yo le pague el monstruo así va a ser con la mano así